Y hace unos días en nuestro país se realizó el Sudamericano Juvenil de Waterpolo, en donde lamentablemente Perú quedó en quinto lugar. Jorge, bueno, nos hizo un recuento de todo lo acontecido en dicho evento. El Sudamericano de Waterpolo realizado en Lima, y que por cierto es la primera que organizamos, llegó a su fin sin muchas novedades. El siempre favorito Brasil se quedó con el primer lugar, y también con el goleador y mejor jugador del torneo. Una sorprendente Venezuela se quedó con la segunda posición, y en un reñido encuentro entre Argentina y Colombia, los albicelestes se quedaron con la de bronce. Pero hagamos un repaso de este Sudamericano, en donde nuestra selección ocupó la quinta posición. La primera fecha registró la mayor goleada del torneo en el partido inaugural. Brasil derrotó por 33 a 1 a Uruguay, demostrando así que era el equipo que se llevaría la medalla de oro. Venezuela nos sorprendió al derrotar a Argentina por 13 a 6. Y en el encuentro de fondo, como sucedió en todas las fechas, Perú se enfrentó al país cafetero. Y fue derrotado por 12 a 4, a pesar de un buen desempeño. Nos salió muy mal hoy las líneas. Los muchachos, yo los vi jugando muy bien. Estaban andando para arriba y para abajo. Desgraciadamente este deporte puede jugar bien, y los goles van cayendo uno a uno, y así fue como fue el partido. La segunda fecha no cambiaría mucho. Brasil siguió ganando, esta vez a Colombia por 15 a 6. Y en el clásico rioplatense, Argentina se recuperó de la derrota ante Venezuela y venció a Uruguay por 14 a 5. Mientras que nuestra selección sumaba su segunda derrota, esta vez a manos de Venezuela por 10 a 4. En el cuarto pudimos haber sacado claramente una ventaja de 2 o 3 goles, y bueno, no subimos a aprovechar las oportunidades que nos brindaron en el partido. La presión fue tan efectiva que bueno, nos quedamos con esa, para poder tener ese marcador y frenar el otro equipo. Tratamos de sacar lo máximo contra Uruguay y Argentina, que ya les hemos ganado a Argentina. Y contra Uruguay, bueno, nunca hemos jugado contra ellos, pero hemos visto que a Argentina les ha ganado. Entonces, suponemos que para nosotros, o sea, no es un real fácil, no nos podemos confiar de nadie, pero podemos ganarnos, ¿no? El tercer día tuvo dos jornadas. En la mañana, Brasil volvió a golear en la tercera fecha, pero esta vez sería Argentina quien recibiría 29 anotaciones contra 10. Venezuela, que vino haciendo las cosas bien desde el inicio del torneo, empató a 8 goles ante Colombia. Y Perú se pudo recuperar de sus dos derrotas y pudo vencer a una Uruguay que perdió por 12 a 6. Yo creo que superiores sí fuimos, pero las cosas no salieron bien. Yo estoy muy contento con el partido de ayer, más con el partido de hoy no me pareció que jugaron como tenían que jugar, ¿no? La diferencia con Uruguay fresco estaba por arriba de más de 10 goles o 12 goles. Y la selección peruana comenzaba otra vez a soñar de estar entre los cuatro primeros, pero para eso tendría que ganarle a Argentina, pero antes, en la segunda jornada, enfrentarse a Brasil. Brasil no se cansó de golear nunca. Tanto es así que en el último encuentro de la cuarta fecha, la víctima fue nuestro seleccionado, marcador final 29 a 3. Yo ya había jugado contra ellos antes, pero están en otro nivel. La verdad, eso me ayuda para mejorarnos hasta un punto, pero bueno, 29 goles es mucho, de verdad. Jugamos, podemos jugar mejor. Creo que Perú también tiene un buen time, pero necesita más trabajo, más natación. Más de varios de nosotros, como yo, tenemos apenas dos años jugando a Water Polo. Estos equipos tienen cuatro años, cinco años, la experiencia que nos llevan es gigante. Hoy se movió bastante la banca, jugaron casi todo el tiempo de ellos, porque quiero reservar los jugadores para mañana, que es el partido que me interesa. En los encuentros preliminares, en un ajustado score, Argentina venció por 10 a 9 a Colombia. Y Venezuela seguía cosechando más triunfos, 17 a 5 contra Uruguay. Así terminaría la noche para Perú, con la consigna de derrotar a Argentina y pasar entre los cuatro mejores. No, a Argentina le queremos ganar de todas maneras. Con el objetivo era meternos entre los cuatro grandes y estamos peleando para hacerlo. Desde que vimos el Future creo que estábamos preparados para esto. Y los chicos ya saben que mañana tienen que darlo todo y este va a ser el resultado de entrar entre los cuatro que nunca Perú ha estado entre ellos. En esta quinta fecha, Colombia venció por 17 a 1 a Uruguay. Y Venezuela obtuvo su primera derrota del sudamericano frente a Brasil. 15 a 8 fue el score, hasta que llegó quizás para muchos el partido decisivo para Perú. Y así tenía que ser, luchar hasta el último para conseguir el objetivo. Pero otra vez no se pudo. La pérdida de un lente de contacto del arquero y uno que otros errores hicieron que Perú no se ubique dentro de los cuatro finalistas. 11 a 8 fue el resultado que enterró los sueños de la bicolor. Desgraciadamente tuvimos mala suerte, puede llamarse derecho de piso. Nuestro arquero se quedó sin un lente de contacto y nos metieron cuatro goles en el primer tiempo. Que fue a la larga lo que nos perjudicó porque nos ganaron por tres goles. En la penúltima fecha, Perú jugó un encuentro por el quinto lugar. Y eso fue lo que obtuvo al vencer a Uruguay por 11 a 6. ¿Y se ve dentro de los cuatro finalistas al final de este campeonato? Seguro, en nombre de suyo yo me veo montado en el podio con mi equipo. Hemos trabajado para eso. En los otros dos partidos, Venezuela seguía en su objetivo de pelear el título y lo logró. Venció por 9 a 8 a Colombia y entró a pelear el título junto a Brasil. La estrategia, si logramos estar con ellos, es nadar y romper su esquema que es la presión sobre los jugadores. Y veremos qué pasa. Que no se olvidó de golear y venció por 24 a 8 a Argentina. Así llegamos a la final. Una Argentina convencida que podía lograr la de bronce, ya que en un encuentro anterior había vencido a Colombia. Y que tuvo el mismo score, 10 a 9, pero esta vez con tiempos suplementarios. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos! Brasil logró el título de campeón, pero a pesar del score 29 a 3, hubo un momento que no fue tan fácil para los cariocas. Que se pasaron casi todo el tercer cuarto sin anotar. La premiación fue felicidad total. Argentina con la de bronce y Venezuela que llegó, ganó y se quedó con el segundo lugar. ¡Arriba Venezuela! Quiero darle un saludo a un futuro campeón que se llama Alessandro Chocho, la que es mi hijo de dos años y quiero decirle que lo amo. Perú tendrá mucho que rescatar y mucho que corregir de este torneo. Es cierto que en estos últimos dos años el waterpolo en el Perú ha crecido. ¿Y qué de los errores se aprende? Solo esperamos que los correctivos se hagan lo más pronto posible, ya que hay torneos internacionales en donde nuestro seleccionado participará en varias categorías. Este es un trabajo de 10 años, 10 años para consolidarlo, pero pienso que queremos el próximo sudamericano levantar más el nivel. Hay jugadores afuera, en Estados Unidos, en Europa, que juegan, hijos de peruanos o peruanos que los vamos a tratar de reclutar para reforzarnos. Y en donde se tiene que demostrar que la federación y la comisión de waterpolo están haciendo lo correcto. Waterpolo Waterpolo, un deporte que en el Perú tiene pocos años, por lo menos se superó ya a Uruguay y alcanzar, como dicen, a Brasil, a Argentina, nos va a tomar años, pero años de trabajo. Y esperemos que se cumplan porque los chicos tienen esas ganas, tienen esa vergüenza deportiva, eso es importante. Y hay que decir que no todo en el sudamericano ha sido malo, chichi, hay dos récords que se han batido en natación, Mauricio Fiol y Gerardo Huidobro han batido récords y han ganado medallas de oro. Eso hay que destacar, eso aparte, Marianito Naranjo, y los demás tienen que seguir entrenando, seguir practicando, no hay que amilenarse, hay que seguir esforzándonos, ¿no es cierto? Sí, con pasión. Con pasión y con pasión, yo les quiero decir, como todos los días, que ahora pueden ser hinchas de varios equipos con teapuesto. Con teapuesto eliges la cantidad de partidos y equipos que quieras apostar. También puedes conocer de antemano la ganancia que puedes percibir. Teapuesto, tu juego, tu pasión, esta es la cartilla, que en este instante, si es que todavía no la tienen, tienen que correr a conseguirla para que sean partícipes de este juego que además les va a dar platita. Edición número 12, válida hasta el día de hoy, Chichi Casanova. ¿Qué más antes de irnos? Así es, Marianito Naranjo. Yo quiero agradecer, como todos los días, a mi lindo vestuario, gracias a Kaemi. Nos vamos. Nos vamos. Enlace deportivo punto P. Nos vemos el día lunes. Chao, chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina